La Policía Nacional, como ustedes saben, no va desde el límite. Todos los policías que tenemos, todos los vehículos, las camionetas, los carros, las motocicletas, estarán trabajando en la calle 24 horas, 7 de la semana. Como ya yo sé que todos saben, también las de facturas nos refuerzan y de seguro que tenemos algunos 30 o 40 hombres más en la calle y en los puntos estratégicos que se mencionan en esta directiva, el abogado de la condición, los trabajos de separación, etc. Reborsaremos el patrullaje, reborsaremos los vehículos políticos y en todos los linearios, que en todos los lugares tendremos efectivo la policía para proteger la santidad o las elevaciones de las personas, respetando los derechos de los demás. Nosotros realmente, un plan que nos garantiza tener mayor presencia policial, vigilan, conjuntamente con otras instituciones, porque vamos a pedir a los guardias comunitarios que están aquí con nosotros, a la policía municipal, mayor nivel de circulación en las diferentes áreas, que salga más neuralgica y más propensa a ser, pues, saqueada. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos dos celdas vacías. Nosotros aquí, la gran mayoría, sabemos, si no lo sabe la policía, yo se lo puedo decir. Nosotros conocemos aquí, y aquí están los derechos humanos, que están aquí presentes, que van a colaborar con nosotros. Aquí conocemos todos los abusitos que hay, los que roban manguera, los que roban plátanos, los que roban yuca, los que roban bicicletas, y por todo. Si tenemos que tragarlo por tres días, no tenemos ningún incumplimiento con eso. Colaboramos siempre con nuestros recursos humanos. Tenemos una camioneta, tenemos un oficial superior, que puede fungir como supervisor de cualquier zona que se le asigne.